Ya, dentro de la categoría nacional, vamos a ir con la mención honrosa, por supuesto, del video No Te Creo Nada, director Rodrigo Díaz, y de la banda Pedro Díaz-O. Son las menciones de la banda crítica, de los representados con este relato, sumado en la mezcla idónea entre la letra del tema y lo visual de este. Así que, ¿vas a recibir su premio? Muchas felicidades. Hola, muchas gracias, sobre todo al festival. Es la primera vez que postuló al festival y ya lo había visto anteriormente, pero no había podido postular. Muchas gracias a todas las personas que me han apoyado, especialmente a Pedro Viejo, que está presente acá, a mi hermano Pablo. Y a la invitación de Pedro, que está presente acá, en el club que está recién naciendo. Muchas, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias para todos.